¿Qué tal Compromiso? Nos encontramos en Oliveros, en la casa de Laura y Quique. Es una casa muy especial, construida de forma permacultural. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí estamos con Laura. Un gusto estar acá. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, Leila. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Quiero saber cómo surgió la idea de cambiar hacia esta nueva propuesta. Bueno, nosotros empezamos en viajes. En Perú, en el noroeste, y allá, si bien son otras técnicas las que se utilizan, también son técnicas que tienen que ver con construcción natural y con aprovechar los recursos que el lugar brinda. Vamos a contarle un poco a la gente. Ustedes, de vivir en la ciudad, cada uno con su trabajo, sus cosas, pasaron a comprar un terreno y hacerse una casa de forma permacultural. Sí, nuestra casa tiene que ver con eso, con aprovechar los recursos del sitio. En este caso, usamos paja de trigo, que es muy barata, la conseguimos en el lugar. Todas las terminaciones son naturales, los revoques y las pinturas. Y aprovechamos muchas cosas como palets, vidrios, aberturas que encontrábamos en Rosario, viniendo para acá en viajes. Estaban simplemente tiradas, las restauramos y acá construimos este lugar. Este lugar no va a ser la casa de ustedes, va a ser un centro... Este sí, le llamamos el SUM, que es un salón de usos múltiples para brindar talleres. No solo lo que hago yo con lo que es construcción natural y palmacultura, sino también con gente que tenga intereses parecidos, tener este espacio para que lo aprovechen. Y también estaba la posibilidad de que en este mismo terreno pudiesen vivir otras familias, construir sus casas de la misma manera. Sí, ese es un proyecto que está abierto. Inició así y, por supuesto, tenemos muchos amigos que vienen a trabajar, colaboran y pasan acá mucho tiempo, pero todavía no con la idea de asentarse. Pero este lugar está abierto para eso. Esa es la idea también, hacer una comunidad que tenga intereses en común. Porque no es solamente la construcción de la casa, sino trae aparejado varios cambios en el estilo de vida, ya sea la alimentación, que tienen producción propia y otras cosas más, que ya me contarás. Sí, tenemos también todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Utilizamos baños secos, tenemos la huerta orgánica, utilizamos energías alternativas como la solar. En este momento que lo usamos para calefaccionar y para termotanque, para tener agua caliente. Y bueno, la idea es dar poco también ir sumando energía eléctrica a solar también, con paneles. ¿Y cómo decidieron aventurarse a este nuevo cambio radical de vida? Porque involucra muchos cambios. Sí, es más que nada la vivienda y el lugar en el que estamos. O sea, la vivienda por cómo está construida y el lugar que estamos en el campo en contacto directo con la naturaleza. Por lo demás, seguimos trabajando en Rosario, sin problema viajamos, pero bueno, cuando llegamos termina el día y estamos acá, en nuestro lugar, con naturaleza. Bueno, Laura, contame un poquito más sobre la permacultura, sobre esta experiencia. Bueno, la permacultura surge desde los cultivos, de tener cultivos de manera permanente. Y esto se fue llevando a otros campos, como es la vivienda toda, por supuesto tenemos la huerta orgánica, y tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente en todas sus etapas. Y el medio ambiente nos incluye a nosotros como seres humanos, incluye a los animales, incluye a las plantas. Tiene que ver eso, desde el lugar que tenemos, sea grande o chico, desde cualquier lugar uno puede hacerlo. Nosotros también reciclamos aguas grises para riego o como zanja de infiltración directamente, aprovechando todos los recursos del lugar. Es eso, que es económico, no solo en cuanto a lo monetario, sino también ecológico. Claro, causa menos daño. Casi ningún impacto. Nosotros también tenemos techo verde, la idea es eso, que no cause ningún impacto a lo que nosotros hacemos. Nuestra casa está hecha con materiales naturales y del lugar, que eso también nos hace más económicos. Y el techo verde también aporta, es como que el espacio que utilizamos con la casa lo levantamos y el verde sigue estando en la cubierta. Esto está muy, no sé si es de moda la palabra, pero sé que en varios países ya se está estipulando que en las ciudades tiene que haber techos verdes. Sí, en Europa sobre todo. Los alemanes son los que están más avanzados con esto, con lo que es construcción natural. De hecho, nosotros los libros que usamos de texto son, la bibliografía es de Alemania. Claro. Bueno, y aquí estamos con Quique. Contanos un poco, ¿van a ser unos talleres? Sí, desde un comienzo, la idea con este lugar es la difusión de todo lo que tenga que ver con permacultura y temas aledaños, y bueno, desde mi parte la música también, obviamente yo no me voy a quedar afuera de este espacio. Ya hemos hablado con gente del INTA, por ejemplo, que van a venir a dar una charla sobre huerta orgánica y algunas otras cuestiones con hierbas medicinales. De eso se pueden ir enterando al ponerse en contacto con... Exactamente. Después... ¿El Facebook cómo se llama? Ecovilla La Higuera... ¿Qué? Oliveros, exactamente. ¿De vuelta cómo? Ecovilla La Higuera... Ah, claro. Oliveros. Perfecto. Bárbaro. Y también todos los talleres que tengan que ver con construcción natural y demás, que, bueno, y permacultura, obviamente, ahí se van a ir informando. Más allá también de algunas charlas informativas que puedan darse para gente que quiera acercarse, se ponen en contacto con nosotros y vienen y les contamos un poco cómo es esto, porque la idea justamente es difundir esta propuesta. Buenísimo. ¿Algo más para contar? Simplemente les quería agradecer a ustedes, a Alberto, y le quería dar un souvenir para que le lleven. Esta calabaza es para Jerónimo, así que, Alberto, espero que lo disfruten y sobre todo... ¿Desde acá? Exactamente. Producción propia, orgánica, acá de nuestra tierra. Bueno, muchísimas gracias, me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado y ahora sí, seguimos con compromiso. Gracias. Gracias.